Pues yo he nacido en Suánchez, viví con mis padres, lo recuerdo muy bien, vivíamos en una casa que se veía todo el mar, toda una balconada, y muy bien, muy bien, claro, no conocíamos otra cosa, porque mis padres se marchaban todos los días a vender pescado y nos dejaban nosotros en casa. Yo, con 13 años, hacía de todo, hacía la comida, arreglaba la casa y todo. Bueno, con 13 años, no, con 7 años. Mis padres vendían pescado, tenían un camioneta, un camión, y se iban a Valencia y vendían pescado, se iban por la noche o por la mañana, dependía, un día estaban, un día. Y nos dejaban a nosotros. Y te voy a contar una cosa que nos pasó. Pues teníamos un cerdo, gallinas y todo eso. Y yo, por la noche, pues ponía a cocer la comida del cerdo. Pero claro, yo quería que me cociera con una vez que echaron una paleta de carbón y meterme a la cama y luego... Y resulta que cerré el tiro. Ya sabéis lo que era el tiro. Cerré el tiro. Y cuando llegaron mis padres a las 12, la 1, no sé qué hora sería, encontraron la casa llena de humo. Si no llegan ellos, no salió. No estábamos aquí. Tenía ocho años entonces. Y claro, yo pensando que cerrando el tiro me iba a durar el carbón toda la noche. Desde la casa esa nos vinimos a vivir a otra aquí arriba. Otra más arriba. Y ahí, pues mis padres vendían pescado a la gente de Suáltes. Por la noche, mis padres hacían el pedido de jabón ya repartido y yo por la mañana, a las 6 de la mañana o así, me levantaba a Bácelo, porque ellos ya se habían ido. Me levantaba a Bácelo a las que vendían pescado. Y luego las cobraba. Entonces no había mucho pez. Eran sardinas, bocarte y lirios, poco más. Ahora ya la gente es más fina, ya tiene. Pero de antes era más bien eso, lo que se llevaba. Bueno, yo iba al colegio, que me levantaba. Y mi hermano y yo, es que era del tiempo mío, que nos sacamos 18 meses por ahí, pues íbamos al colegio los dos. No sé eso. Y yo cuando venía, hacía la comida. Para mi hermano y para mí, porque el otro todavía no había nacido. A mí me encantaba mucho ir al colegio. Y en el colegio íbamos todos los días. Y yo venía, cuando salía del colegio, pues compraba a lo mejor filetes o para comer. Llegaba a casa y hacía la comida para mi hermano y para mí. Y por la tarde otra vez al colegio, claro. Pero íbamos siempre. Bueno, fui hasta los 13 años. Las monjas tampoco. Yo aprendí nada. Lo necesario, lo que sé. Leer, escribir y poco más. Y hacer costura, un poco de costura, que también te enseñaban. Pero ya de los 13 años, ya no fui más. A ninguna. Y a mí me ha gustado mucho ser maestra. Yo ser maestra me encantaba. Mis padres no podían mandarme a ningún sitio que me mandaba. Se dio antes, la verdad, que teníamos mucho... El que era rico, era rico. Pero el que era pobre, seguía pobre. Era muy difícil estudiar. Yo le conocí a mi marido, alquiló un bar ahí. Y ahí le conocí. Te voy a decir cómo le conocí. Yo fui a comprar a la carretería. Ya claro, ya tendría como 20 y algo años yo. Me casé a los 23, pues... Bueno, pues yo iba a buscar la carretería. Y él, como tenía el bar, pues iba a buscar la carretería para... Y hablando, estando allí y tal, pues fue el carnicero. Mira, que no sé qué. Ya sabes esta cosa. Ah, ya, 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 déjame en paz. Y total, que me acompañó. Y yo le dije, digo, mira, viento de tu mujer. Yo lo veía mayor. Y déjame en paz. Bueno, así fue, y tal, y tal. Y luego ya... No estaba casado. Se casó conmigo. Y, pues sí, a los 23 le contrataría a los 21. Un año y pico así hablaríamos. Y yo seguí con él un poco en el bar. Bueno, luego ya, cuando se terminó el contrato, pues lo dejamos. Yo no quería ese negocio. No me gustaba. Y estando viviendo con mis padres, vino un señor que tenía la bodega en Torralavega a buscar a mi marido para que se haría cargo del negocio. Entre él y mi padre me liaron. Y ahí fui yo. A Torralavega a trabajar en un bar. No me gustaba nada. Pero bueno, era lo que había. Nuestro primerido valía mucho. Ese sí que se puede decir. Tú sí que vales. Para todo. Es que era para todo. Y yo, por ejemplo, bueno, ves que nosotros hemos dado un chésimas bodas. Había meses que dábamos una diaria. Porque era horrible. Y resulta de que yo, por ejemplo, venía un camarero. Miren, que quieren huevo, que quieren merluza no sé qué. Ah, digo, muy bien. Vete y le preguntas que cómo era y cómo la quieras. ¿Cómo es cómo...? Y he aprendido así, ¿eh? Porque la misma gente me enseñó. Yo no sabía. Yo no sabía. Y con el disimulo este, pues dices que cómo la quieren. Que si das esto a otro. Y el camarero iba y preguntaba. Ah, pues que la quieren así y tal. Ya está. Otro toque ya le daba yo y se acabó. Y dice, bueno, era horrible lo que yo podía trabajar. Al niño de casada, ya le tuve. Además, los hijos, yo tengo cuatro. Ese nació estando en casa, en casa de mi madre. Luego, el segundo, que es este, ya nació en el caserío. Ya estamos en el caserío. La tercera, también nació en el caserío. Y la cuarta, como mi padre, mi marido, mi madre, llamaron a la comadrona. No estaba. Eso para la cuarta. Entonces, me dice mi marido, pues nada. Hacemos las cosas y te vas a Torralavega, a dar a luz al Carmen. Yo no quería. Porque yo me trajo en un sanatorio. Bueno, no quería. Total, que tuve que ir. Yo siempre he sido una mandada. Tuve que ir al Carmen. Voy al Carmen y a mi marido le mandan ir a buscar a la comadrona, a la entrada de Torralavega, a su casa. Porque no estaba ni el médico ni nadie. Y entonces la enfermera dice, bueno, pues quédese aquí en la habitación, que yo voy a arreglar el quirófano para cuando venga el doctor y la... Y digo yo aquí, me bajo contigo, te ayudo abajo. Pero yo, aquí, con el miedo que tenía yo estar en un sanatorio. Y me bajé con ella. Ayudarla a hacerla. No había estado yo nunca. Sí, nunca. Sí, sí. A ver, yo caí en estado y yo jamás fui a un médico. No, jamás. Y meterme en un sanatorio. Parecía hundirme yo allí. Bueno, me bajé con ella hasta que vinieron el médico y la enfermera. Bueno, dos médicos. El hijo, el médico, el médico y la enfermera. Y total, que... Estaba de luz. El médico me dice que estoy destrozada. Y bueno, pues ya está, destrozada. Me hizo lo que pudo. Yo, de rabia, porque aunque me dieron algo para dormirme, no me hizo nada. Bueno, total, que tuve la hija, me vine y ella, ahí está. Para mí no ha sido difícil. Yo les he dado el pecho. Yo no he sido difícil. Hombre, lo que pasa es que no tenías un descanso. Pero tampoco, no sé qué te hacías y no echas en falta nada. Hombre, los hijos. Tener a los hijos son muy bonitos. Tener a los hijos es todo para mí. Yo tenía un marido que, la verdad, que me ayudaba mucho. Lo mismo con los hijos que en la cocina, que me ayudaba mucho. Pero claro, yo era la que más tenía que tirar. Ya estando en Torrala Vega, pues habíamos comprado el terreno en tres mil pesetas. No teníamos dinero. Pero mi marido vendió la cafetera que teníamos aquí, que era nuestra, y poco más pagó el terreno. Luego, cuando estábamos en Torrala Vega, pues allí ganamos algo más de dinero. Mi marido todo el empleo en hacer el casillo. Le ayudó mucho un tío a hacerlo, que era el bañil. Y de ahí, pues ya seguimos. Lo abrimos y seguimos hasta hoy. A mi marido le gustaba aquello. Cuando empezamos a hacerlo, pues nos decían que estábamos locos. Porque no había ni agua, ni luz, hasta carretera mala. O sea, que nada. Nosotros, cuando hicimos aquello, pues no teníamos agua. Nos subíamos en una furgoneta con unos esos, nos subíamos arriba. Teníamos servicios y la gente iba a la playa y se metía allí a todo. Pues teníamos que, cada dos por tres, a ver si dejábamos algún grifo abierto. Pues si dejábamos... Porque, claro, hicimos un pozo. Primero te tenía que contar lo que... Se hizo un pozo en la playa. Subíamos el agua arriba. Pero resulta que cuando la marea bajaba en todo, se llenaba la bomba de arena y no subía agua. No subía agua. No la había y no subía. Entonces el del faro, pues bajaba a limpiarlo. A dos por tres. Bueno, cosas de esas, madre mía. Cosas de esas. Empezaría yo a contar. Y no terminaría. Luego el agua era un poco gorda. Era un... O sea, no salada. Pero no estaba... Y si te ponías a coser algo, no podías meter la aguja. Pero bueno, teníamos agua. Claro. Que no poco. Y lavar y todo. Lavar, pues lavábamos con las... Con las lavadoras esas que había como de hongo. Y luego, pues para sacar la ropa, teníamos de esas secadoras que... Pero como el agua estaba un poco salada, o sea, gorda, cada dos por tres se rompían. Porque lo roñecían enseguida. Y de esos 50.000. Si todo lo que hemos destrozado, no habríamos guardado el dinero ese, no habríamos estado ricos. Porque es que no... No había ninguna cosa que... Que no lo vendría bien. Y luego la luz, cada dos por tres se nos iba. Porque era nada, de pacotilla. Todo aquello. Se nos sentía. Por las tardes, pues... La gente subía. De la playa. Allí a tomar un chiquito. O del pueblo. Pero tenían que tener o bicicleta, o coche, si no... Pero los que venían a veranear, subían andando. Y mi marido. Y mi marido, yo no me acuerdo, pero dijo que los chiquitos tenían que ser a 50 céntimos. Para sacar algo. Y los puso a 50 céntimos. Y bueno, pues... Y por las tardes, pues se llenaba. Vendíamos muchas almejas, rabas. Se llenaba todo. Las mesas que teníamos dentro, las sacábamos fuera de cómo se ponía. Subía mucha gente. Y luego empezamos con las bodas. Pues las bodas fue un negocio. Eso sí fue. Me pedían una comida que yo no sabía hacerla. Pues preguntaba. Eso lo hacía muchas veces. Y yo aprendí así. Yo no he ido a ningún sitio. Y aprendí con la gente. Me siento bien, pero... Pero yo tengo... Estoy un poco mal. Porque tengo las piernas fatales. Ahora... Fuimos a Nueva York. Fuimos a Canadá. Fuimos... ¿Cuánto recorrí? Sí. Con Fresenera. Con Fresenera. Sí. Esos nos regalaron el viaje. Un viaje maravilloso. Que yo... En el avión que íbamos creí que estaba en el mejor sofá que había. Bueno. Bueno. Llegamos a... Ahí ya fuimos a Nueva York. En Nueva York. En el hotel. Un hotel que era cuarenta y dos pisos. Había dos salones. Uno que estaba para Kennedy. Kennedy no. Para hermano. Y otro para no sé. Y... Allí había de todo. En uno mejor que en otro. Era cuando estaba Rigan. Cuando estaba Rigan. Cuando tiraron unos tiros a quien fue a Rigan. Estuvimos en Fanconcase. No sé si lo digo bien o mal. Y ahí nos dieron una cena. En esa cena me regalaron una... Pero a todos, ¿eh? Una cadena de oro con una burbuja de champán. De oro también. Y estaba Ben Kelly. Ese cantante. Pero ya estaba más bien retirado. Pero estaba en la presidencia. Yo que nunca. No había salido de este pueblo. Ni había... Pues... Pues claro. No. Muy bien. Yo... Va a ser mucho. Pero... Pero era feliz. Fuimos a Canarias. Fuimos a Canarias. Quince días. Cuando no iba casi nadie. O sea que viajar. Hemos viajado. De todo. De todo. Y luego los viajes. Pues... Muchos. Muchos serán regalados. Y en lo mejor. En lo mejor. Eso. Trabajamos. Pero la verdad que... Comprábamos mucha bebida. Y de la bebida nos pagaban. No. Yo viajé mucho con mi marido. Murió él. En los viajes. Algo... Algo con la tercera edad. Pero nada más. No. Yo viajé mucho con él. Fue a todos los sitios. Conocimos mucho. Mucho. Yo... Le he hecho mucho falta. Pero... Pero... Te vienen así las cosas. Y tienes que... Es que valía mucho. Mi marido valía mucho. Y luego... Él... Con la gente... Pues le querían mucho. Porque... A lo mejor iba... Comprábamos el pan en Torre de la Vega. En la paladería que había. Igual se cogía. Igual se cogía un... Un... Un saco de pan. Y le regalaba... Por el camino. Le gustaba. Le encantaba. Era... Era muy agradable. Muy agradable. Y llevó toda la vida. Pues... Igual como 50 años. Jugando las cárteres. Pero no jugamos dinero, eh. De vez en cuando. Una cena. Y ya está. No hay más. Con los 76 años. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a querer hacer? Que me venga bien. Que ya está la muerte. Que sea con salud. Y ya está. No... No lo quiero más. Me siento bien. Aún no me siento. Creo que... No... A ver... Yo ahora mismo no... No podría hacer nada ya. He hecho hasta donde he llegado. Y ahora mismo yo no podría hacer nada. Mientras me valga... Voy a hacer la comida. Y poco más. Contenta. Yo... Lo sé... し... Y con un... y con un... www.ph rail minimize... Ya... Tu... Tu...